¡Hola, buenas noches! Este es el segundo avance de Fanáticos Plus. En instantes en el Plus, Paz quiere ser líder con 6 puntos de ventaja. Lo habrá logrado también en el estudio Edgar Enríquez que nos viene a contar todo lo que están trabajando las selecciones menores de nuestro país. No te olvides hasta las 9.30 de la noche por Canal 21 Fanáticos Plus. Opina en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Fanáticos 21. En Facebook Fanáticos con el signo más y en Instagram, arroba Fanáticos 21.